Cantan, actúan, pero ¿sabías que tienen otros talentos? Aquí te cuento de quiénes se trata. Sylvester Stallone. Aunque lo hemos visto muy rudo en Rocky o Rambo, seguro no sabías que Sylvester es un experto estilista. ¡No lo puedo creer! E incluso para los Golden Gloves de 2017, le hizo el tinte a sus tres hijas. ¿Qué tal? Porque es lo que un hombre hace. Belinda. La guapa Beli desde muy pequeña se ha desempeñado como actriz y cantante, pero de seguro no sabías que ella rompe manzanas con su frente. Sí, amigos. Al parecer la guapa Beli tiene la cabeza bien dura. ¡Diablo, señorita! Karol G. La bichota más sensual de Colombia sin duda nos enamora con su música, pero sobre todo nos sorprende con sus pies. ¡Qué bendición! Sí, con sus pies. Porque Karol tiene la extraña habilidad de rockear con ellos. ¡Míralo tú mismo! Maluma. Sabemos que la música es uno de sus talentos, aunque rapear no tanto. ¿Puente creativa, benitratos, tómicas y las dos en el mismo tiempo para pasarla bien? ¡Uy, qué horror! Pero, ¿sabías que también es un excelente pintor? Sí, amigos. Maluma bien podría ser el próximo Da Vinci, ¿o no? ¡No creo! Angelina Jolie. Mucho cuidado con la ex de Brad Pitt, porque por si no lo sabías, la guapísima Angelina es una experta en lanzar cuchillos, y además es una piloto totalmente certificada. ¿Qué te parece? Justin Bieber. Su música es todo un éxito, pero además de dicha destreza, el canadiense también puede resolver el cubo de Rubik con una velocidad y precisión impresionantes, destacando su habilidad intelectual. ¡Tarda dos minutos exactos! Margot Robbie. La Barbie más querida del cine bien podría ponerse un estudio de tatuajes, pues ha realizado más de 100 a lo largo de su carrera, e incluso ha plasmado dibujitos en sus compañeros de reparto. ¿Lo sabías? La llevaré a casa con mamá. ¡Talía! Amamos a Talía con sus tres marías y sus canciones, pero ¿sabías que es una excelente arquera? Pues al puro estilo de Mérida en Valiente, ha demostrado su excelente puntería. Daddy Yankee. El Big Boss es puro talento de barrio, pues a más de cantar reggaetón, el artista también se dedica al deporte. En su tiempo libre es un jugador empedernido de béisbol, y si está en su casa toca el piano para relajarse. ¿Te imaginas tocando suave en vez del suculento reggaetón? Hay algo que este joven no haga bien. Bad Bunny. El conejo malo no solo la rompe en los escenarios, sino sobre el cuadrilátero, ya que nos ha demostrado que tiene un excelente manejo de izquierdazos y derechazos. ¿Lo has visto? Pero bueno, chicos, todos tenemos un talento oculto. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué famoso te sorprendió más? Bye, bye, viralitos. Adiós. Adiós.